En el mapeo, nosotros modificamos la respuesta de la computadora, ya que el motor ahora es más agresivo, es más propenso. Hola mis panas de YouTube, hoy es Día de las Madres y quiero empezar dándole felicitaciones a mi mamá. Mamá, te quiero mucho, feliz día, espero que veas este video. Mi mamá es ingeniero químico, mi mamá ni siquiera sabe manejar, no sabe absolutamente nada de mecánica, ni de carros, ni de estos temas que nos interesan. Entonces, si ella ve este video y lo entiende, me doy satisfecho porque significa que la información está llegando y el objetivo que me propuse lo alcancé. En este video vamos a hablar de la potenciación y del mapeo. Primero, quiero pedirles disculpas porque en el video anterior, cuando lo grabé, yo estaba de mal humor y la verdad que no me gustó cuando estaba editando. Vieron que yo soy un ser humano igualito y me pongo bravo, me pongo alegre, disculpo por eso, me disculpo por el audio, el micrófono nunca funcionó. Entonces, precisando de una vez, vamos a hablar en este último video del mapeo y la potenciación. Primero, yo no tengo experiencia práctica en el tema de la potenciación. Como ya saben todos, yo soy de Venezuela. Como ya saben todos, Venezuela tiene una crisis política socioeconómica terrible. Aquí no se puede en estos momentos hacer inversiones económicas. Entonces, no pude desarrollar esa disciplina en mi proyecto de taller. Como yo sé que ustedes siempre me están enviando buena vibra, les voy a contar. Yo seré en mi taller y próximamente voy a emigrar a Perú. Aspir y espero allá conseguir la paz mental y la tranquilidad socioeconómica que me permitan enfocarme en estos proyectos. Porque la potenciación para mí es una pasión frustrada. A mí me encanta, me encanta este tema. Y es este tema lo que me motivó a grabar esta secuencia de videos. Porque vamos a empezar con el tema de la potenciación. ¿Qué es la potenciación? Es mejorar el performance del vehículo en general. Cuando nos referimos al motor, a potenciar el motor, tenemos que tener en cuenta siempre cuál es el objetivo de la potenciación. El objetivo es que corra más, que sea más veloz, que tenga más tracción, que tenga más fuerza. No, error. Si nos enfocamos en eso, vamos a cometer muchísimos errores. El objetivo es única y exclusivamente que el motor tenga mayor capacidad de procesar aire, mayor capacidad de admisión de aire. Igual que cuando los seres humanos se preparan para ser atletas, para una competición, el atleta desarrolla mayor capacidad respiratoria. Es lo mismo en el motor. Mientras el motor más capaz sea de procesar más cantidad de aire, más potente va a ser. Entonces, ese efecto de que corra más, de que sea más fuerte el motor, es un subproducto de la potenciación. Es un efecto colateral del procedimiento que estamos realizando. ¿Cómo hacemos que el motor tenga mayor capacidad de admisión de aire? ¿Por dónde iniciaríamos el proyecto? Bueno, dependiendo de la persona. Si es una persona que ya tiene mucha experiencia con esto, no va a empezar por lo básico. Ya su experiencia hará que de una vez instala un turbo, instala, hace modificaciones en bielas y pistones. Pero, iniciando un proyecto desde lo más sencillo y poco a poco ir subiendo escalas, empezaríamos por la admisión. Cambiaríamos ese filtro de aire, eliminaríamos ese ducto, esa tubería de goma por donde entra el aire, instalaríamos una tubería de plástico. ¿Qué objetivo tiene esa tubería de plástico? Que, primero, el plástico repele la temperatura, y segundo, es liso, y el aire que entra por ahí no tiene o tiene menor restricción. Entra con menos resistencia al motor. Asimismo, empezamos modificando el cuerpo de aceleración, modificamos el múltiple de admisión, porteamos la cámara, todo en pro, de aumentar el flujo de aire y la cantidad de aire. Si el objetivo de la computadora es, momento a momento, calcular la cantidad de aire para precisar que la mezcla aire-gasolina sea estequiométrica, no entiendo por qué no estamos monitoreando constantemente todos los trabajos que estamos haciendo con el escáner, y es ahí donde entra la participación del escáner en la potenciación, desde mi opinión. Ya sabemos que los sensores le aportan información a la computadora, la computadora procesa esa información, toma decisiones. Entonces, tenemos un sensor que mide la temperatura del aire, la computadora toma en cuenta la temperatura del aire para la mezcla. Tenemos un sensor que calcula el flujo de aire, tenemos otro sensor que calcula la presión que hace ese aire cuando llega al múltiple de admisión. Y todas estas variables, las computadoras las analizan para tomar la decisión respecto a la precisión de la mezcla estequiométrica. Nosotros solamente con cambiar la posición donde se encuentran estos sensores, empezamos a alterar esos valores en pro de tener más caballos de fuerza. Por ejemplo, el sensor que mide la temperatura del aire, está dentro de la cabina del motor donde se supone que el aire es más caliente. La admisión tiene una tubería que va hasta el exterior de la carrocería para tomar el aire desde afuera. Si quitamos este sensor de donde sea que esté y lo ponemos en la punta de la tubería de admisión, es decir, que sense la temperatura del aire directamente desde afuera, desde la atmósfera, desde el ambiente, desde el entorno del vehículo, esa variable la vamos a ver representada inmediatamente en el escáner. Vamos a ver que la temperatura baja inmediatamente. Eso me da un poquitico más de caballar. Si tenemos un sensor MAF y un sensor MAF, podemos eliminar el sensor MAF y adaptar un segundo sensor MAF, porque si al fin y al cabo nuestro objetivo es tener más capacidad de admisión de aire, podemos tener dos entradas de aire. Tenemos un sensor MAF y ya le instalamos un turbo, ya tenemos mucho aire, pero ese sensor MAF llevó al tope de lo que puede registrar. Tenemos que poner otro sensor MAF de mayor capacidad, bien sea de otro vehículo de la misma marca o de otro vehículo parecido, o un sensor equivalente a ese que tenga mayor capacidad de registro. Todo esto que estoy diciendo lo vamos monitoreando con el escáner. Quizás pongo este sensor, analizo las variables que me registra ese sensor, veo si me gustan o no me gustan, busco otro sensor, lo cambio de lugar, momento a momento voy registrando todo eso. Si porteo la cámara, si modifico el múltiple de admisión, eso inmediatamente que prende el carro lo voy a monitorear en los datos en vivo en el escáner. Me impresiona mucho que los youtubers que yo sigo, que se dedican a esto, no mencionan el escáner. Son muy buenos, son muy buenos modificando múltiple de admisión, modificando equipos físicos del motor, pero a la final que hacen todo el trabajo, se van a un tercero, a que este tercero les haga el análisis del comportamiento del sistema EFI. Me parece que es mucho más efectivo si momento a momento nosotros vamos monitoreando todo el procedimiento que vamos ejecutando. Ahí es donde entra la eficiencia en conflicto con la efectividad. Y es eso lo que me motivó a realizar estos videos, porque incluso viendo los programas estos de Discovery Channel, que a todo el mundo les encanta, ellos no mencionan el escáner, siempre llaman a un tercero, siempre se van a otro lugar, a que analicen el comportamiento del sistema EFI con respecto a las modificaciones que se están haciendo. Entonces, por eso me parece muy importante mantener monitoreado el sistema con el escáner desde el principio del proyecto, para ir analizando cómo vamos evolucionando, qué efectos y qué resultados estamos obteniendo con las ideas que se nos han ido ocurriendo de modificación. Ahora vamos a mencionar el mapeo. ¿Qué es el mapeo? Primero lo que ya sabemos. Ya sabemos que la computadora analiza la información que le envían los sensores y esa información luego de procesarla y juntarla toda, ella toma decisiones de activar actuadores. Por ejemplo, el sensor de temperatura envía un voltaje, un voltaje variable, porque el sensor es analógico. Este valor, la computadora lo compara en una tabla comparativa que tiene, donde dice un voltio, 20 grados, dos voltios, 40 grados, tres voltios, 60 grados. Cuando llega a cinco voltios, si es una de las computadoras que trabaja con cinco voltios, eso varía en marca y modelo. Hay marcas que trabajan con tres voltios, cuatro voltios, 4,5 o cinco voltios. Cuando llega al máximo, al cinco voltios, en este caso, la computadora ve que cinco voltios son 100 grados, toma la decisión de activar el electroventilador, prende el electroventilador, disipa gran cantidad de temperatura que hay en el radiador, baja la temperatura, el sensor de temperatura envía a la computadora cuatro voltios que son, la computadora lo ve así, cuatro voltios son 80, 90 grados centígrados, entonces es hora de que apague el electroventilador. Apaga el electroventilador, vuelve a subir la temperatura, así sucesivamente, y mantiene un rango de 100 y 90 grados centígrados. Por ejemplo, eso es un ejemplo porque hay marcas y vehículos que son mucho más calientes y unos que son mucho más frescos. Asimismo, midiendo la temperatura, las variables de uno a cinco, ella ajusta también el ancho de pulso de los inyectores. Mientras más caliente esté el vehículo, el ancho de pulso tiende a ser más corto, porque mientras más caliente, menos gasolina inyecta la computadora. También involucran ahí variables atmosféricas, dependiendo de la zona donde esté, pero en una ciudad, en un ambiente tropical, a nivel del mar, en una temperatura caliente de 30 a 35 grados centígrados, normalmente el ancho de pulso es corto o es lo más corto posible para esa computadora. A nosotros, ya que estamos teniendo más cantidad de aire, ya que el motor ahora es más agresivo, es más propenso a recalentar. Tiene más tendencia a que la temperatura aumente más rápidamente. Entonces, en el mapeo, nosotros modificamos la respuesta de la computadora en base a la información que reciba. El mismo sensor le va a seguir diciendo lo mismo. Pero en el mapeo, nosotros modificamos el comportamiento de la computadora. Por ejemplo, ya el electroventilador no va a prender a los 100 grados centígrados. Ahora va a prender a los 80 grados centígrados y se va a apagar a los 90 grados centígrados para mantenerlo en un rango de 10-15 grados por debajo de la temperatura nominal, ya que siendo más potente, es más propenso a calentar. Vamos a atrasar un poco el tiempo de encendido porque mientras más caliente, es más propenso también a que se genere un pistoneo o a la autodetonación, la autoexplosión. Ya que lo vamos a mantener más frío, vamos a tener un ancho de pulso un poquito más grueso, un poquito más ancho. Entonces podemos modificar también el ancho de pulso que sea bajo esas temperaturas, sea más amplio y tenga los inyectores más surtidos de gasolina. Al mismo tiempo, podemos optimizar el tiempo de respuesta cuando hay demanda de aceleración. Si más que todo en vehículos electrónicos hay un lag, siempre hay un retraso en ciertos vehículos es más sensible que en otros. Cuando yo acelero, piso el pedal, ahí se procesa una información en el pedal, viaja a través de los cables, llega a la computadora, la computadora la procesa, viaja de ahí al cuerpo de aceleración y mueve la mariposa en relación a lo que yo estoy pisando el pedal. Podemos mejorar ese tiempo de respuesta dejándolo un poquito más acelerado mediante el mapeo. Haciendo que en mínimo, en ralenti, la mariposa no esté al 15%, sino que esté al 20%, dejándolo más a toque para el arranque. También es bien sabido que el vehículo se hace explosivo después de las 3.000 revoluciones en el mapeo buscamos que de las 1.000 a las 3.000 revoluciones haya mejoras en el arranque, en el inicio, hasta que el vehículo rompa la inercia y pueda desarrollarse más en la pista. Ahora, en fin, con el mapeo vamos a hacer estimaciones y tanteos. Siempre. Porque para esto no hay una regla específica. Todo es a gusto del usuario. Mientras más potente sea el carro, va a estar más lejos de tener una vida útil prolongada porque vamos prácticamente a estar abriendo lazos. A lazo abierto significa mucha gasolina, mucha temperatura, mucho aire, mucha potencia, mucho peligro de que el motor se rompa. Entonces, si tu carro es el mismo que vas a meter en una pista un sábado, pero el domingo es el mismo que vas a usar para ir a hacer las compras, va a ser un vehículo de calle potenciado. El mapeo depende mucho del uso que le vas a dar al vehículo y ya que manejamos estimaciones debemos tantear haciendo la modificación, probando el carro, no me gustó esto, le falta de aquello, tiene mucho de esto, volvemos al mapeo y así constantemente hasta que el carro sea lo más cercano al objetivo que nosotros nos pusimos. Entonces, si nosotros somos buenos modificando un motor, para mí esas modificaciones de motores son lo más difícil de la potenciación en general. Aparte de eso, hacemos modificaciones de carrocería, de suspensión, luces, sonidos, escape, admisión, refrigeración y no desarrollamos capacidad en el escáner. No entiendo por qué no le damos importancia a esto. En mi opinión, bueno, quizás es porque a eso me dedico yo, pero en mi opinión, el uso del escáner es no solamente una de las cosas más importantes, sino lo más fácil. Tenemos un software en una laptop, lo conectamos y aprendemos a introducirnos en la red de comunicación del vehículo, entramos en los programas donde modificamos valores, lo hacemos pues buscando información en internet, buscando cuál es el escáner que nos conviene, viendo videos como este y muchos videos de diagnóstico con escáner o, bueno, no he visto tantos, pero creo que tienen que haber muchos, porque si hay un tema que no está en YouTube, simplemente no existe. Entonces, bueno, básicamente era eso lo que quería compartir con ustedes. El objetivo de la potenciación es que el motor sea más capaz de procesar mayor cantidad de aire y en el mapeo lo que hacemos es modificar la respuesta de la computadora delante de las situaciones, delante de las condiciones físicas que se le están transmitiendo mediante la información que le dan los sensores. Gracias por ver este video, si te gustó compártelo, gracias por tu like, esto es Mecánica Automotriz sin tonterías, me imagino que me van a pedir práctica, como ya dije en los cursos que yo he hecho de esto nunca me han dado práctica, todo ha sido teoría y me dan soporte para yo irme a la práctica, entonces, bueno, voy a grabar otro video de práctica escaneando un vehículo, voy a escoger un vehículo al azar, el que yo opine que me da más datos, más información porque no todos los vehículos, no todos los protocolos de a bordo de todos los vehículos son iguales, aunque el concepto ahora es OBD2 y todos son OBD2, bueno, no todos se comunican tan bien, no todos son tan informativos con un escáner genérico como el que yo tengo, entonces voy a escoger un vehículo que considere oportuno para darles los ejemplos del escaneo y las revisiones que ya vieron en los videos anteriores y en esto, muchas gracias y nos vemos en otro video, esto es Mecánico Automotriz Sin Tontería, síganme por favor en Instagram, que por ahí es que tengo más contacto con ustedes, yo a la mayoría les respondo rápido, hasta luego, chao. 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 ¡Gracias!